... Muchas gracias, muchas gracias a nuestro público, a todos ustedes, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a nuestro programa A Propósito. Vamos a tener quizás a quienes son los más importantes exponentes de la música rock en nuestro país, van a venir los prisioneros. Pero yo creo que nuestro público, que ya ve instalado por ahí a unos interesantes invitados, está ávido de empezar a aplaudir, porque esta noche, en nuestro programa A Propósito, tendremos, sin lugar a dudas, al mejor grupo de rock que se ha generado en nuestro país en los últimos tiempos. Gente con un repertorio realmente notable, que ha hecho recorrer sus canciones a lo largo y ancho de nuestro país y en todas partes, a donde quiera que van, reciben siempre el más cariñoso de los aplausos. Señoras y señores, los prisioneros. ¡Aplausos! ¡Hola! ¡Hola! Fuera de la ciudad Toda esta gente que está mal Orden y tranquilidad Para poder progresar Hombres honrados y sin vicios Mujeres castas y diadosas Fuera de la ciudad Los que no son de fiat Mujeres castas y diadosas Mujeres castas y diadosas Hombres honrados y sin vicios Mujeres castas y diadosas Noches en la ciudad Como tarjetas De la vida ¡Coro! Noche en la ciudad Todo el mundo a descansar Noche en la ciudad Y mañana trabajar Todos sueñen con el cielo Todos cuidan sus ovejas Perdonando al que ha pecado Pero apartando al descarriado Mujeres castas y diadosas Mujeres castas y diadosas Mujeres castas y diadosas Es una noche ideal en la ciudad Amén Comenzando a tú Es una noche ideal en la ciudad La gente reza de su mesa con gran piedad Salve a este tal que nos afierre en lo único que le fuimos a usar Todos vecinos, todos sanos, todos comiendo cosas ricas Detenciones tan recientes que no aportan a la vida Y se ponen chiste putitas y nociosidad Si la mentira ni la engaña ni la falsedad Y al lado todo debe reposar para mañana en la mañana Madrugan es una noche ideal en la ciudad Como si fuera una tarjeta de navidad San Justa la gente, tanto es ahogar No puedo voltar las ganas de vomitar Noche en la ciudad Todo el mundo a descansar Noche en la ciudad Y mañana a trabajar Noche en la ciudad Todo el mundo a descansar Noche en la ciudad Y mañana a trabajar Noche en la ciudad Noche en la ciudad Todo el mundo a descansar Noche en la ciudad Noche en la ciudad Y mañana a trabajar Noche en la ciudad Todo el mundo a descansar Noche en la ciudad Y mañana a trabajar Noche en la ciudad Noche en la ciudad Noche en la ciudad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ...de la música joven en nuestro país, nos acompañan esta noche en A Propósito. Eso es solo, Marilú, una muestra, porque tendremos muchos prisioneros... No, no muchos prisioneros. A ver, puede sonar casi como una pensión política, pero no. Tendremos mucho del repertorio de los prisioneros en nuestro programa. Después de esta pausa, volvemos con ellos. Ya volvemos con todos los éxitos de Los Prisioneros. A propósito... A propósito de música, el sonido de Los Prisioneros. Muy bien. Ya estamos de regreso en este A Propósito. Hemos tenido una especie de aperitivo con Los Prisioneros. Este grupo que es un verdadero fenómeno musical. Y antes de que sigan interpretando sus canciones, un repertorio muy conocido, desde luego, en todo el país, vamos a aprovechar de conversar con ellos. Nos acompañan Jorge González, que es el líder del grupo. Está Robert Rodríguez. A mi izquierda, la única dama, que es Cecilia Guayo. Y Miguel Tapia. Ellos son Los Prisioneros. La primera pregunta, Jorge, está relacionada con algo que el público en general lo vislumbra con pena. Cuando dicen, se van a disolver los prisioneros. Y ustedes que han recibido el cariño del público en todo el país, incluso ha trascendido más allá de nuestras fronteras, de pronto a lo mejor tienen una explicación razonable para eso. ¿Se disuelven? ¿No se disuelven? ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, toda la gente sabe que nosotros no pensamos envejecer tocando. O sea, hay un tiempo en el que hemos pensado tocar hasta que igual tengamos cara para salir en público y no estar viejitos de 40 años. Oye, vamos aclarando. Para ser roquero, digo yo. Pero la verdad es que no tenemos planes de disolución. O sea, el día que nos disolvamos vamos a ser nosotros mismos los que digamos eso. Yo he leído algunas entrevistas donde dicen que la Cecilia se va, otras donde dicen que Miguel y yo nos separamos, otras donde yo viajo a diversos lugares del mundo. Pero la verdad es que no hay planes de eso. Lo único que hay son planes para tocar en vivo y proyectos que tenemos que les vamos a contar más adelante. Es decir, tenemos a los prisioneros para rato en Chile. Hay muchas actuaciones, hay muchas ocasiones que la gente no seguirá viendo. Ahora, tenemos nosotros el caso de grupos rock importantes en el mundo también, como los Rolling Stones, que son más allá de 40, 50 años ya. ¿Es posible seguir tocando rock a una edad mayor? Yo creo que hay pocos artistas que se ven tan bien como los Rolling Stones, haciendo rock a esa edad que tienen ellos. No creo que los prisioneros seamos ese tipo de artistas en realidad. Igual, desde que partió el grupo, nosotros pensamos, vamos a tener un grupo, vamos a hacerlo lo más jóvenes posible y separarnos jóvenes y así después hacer otra cosa en la vida. O sea, no todo el tiempo estar dedicado a estar en los conciertos, estar en la televisión o cosas así. Pero yo creo que hay excepciones. O sea, Rolling Stones y, qué sé yo, Paul McCartney, son artistas que lo hacen muy bien ellos, todo su trabajo, y les queda bien, o sea, ellos no se ven mal. Pero yo, personalmente, me gusta lo que he hecho yo con el grupo todos los años, siete años, es bastante. Es bastante para haber empezado a los 19 años y pasan muchas cosas y es bueno terminarlo en una buena edad y hacer otra cosa, hacer una vida ya, qué sé yo, en familia, casarse, tener hijos. O sea, a los siete años y un día, digamos. Bueno, 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 sí. Quieres dejar a ser fusionero. ¿Así que no es efectivo que tú vas a volver a tomar tu carrera de medicina? Yo creo que alguna vez sí la voy a retomar, pero no está en mis planes hacerlo todavía. Pero pienso que lo voy a hacer más adelante. A mí me gusta tanto la medicina y, a pesar de que la dejé por esta otra carrera, porque es un privilegio tener la posibilidad de hacer dos carreras tan diferentes, pero sin embargo a mí me gusta tanto eso y pienso que es muy buena para una edad mayor. Jorge, ¿qué diferencia puede haber entre el grupo que se creó y el grupo de Los Prisioneros de Día? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cómo se proyectan ustedes ahora? Lo que pasa es que desde que partimos, cada año que pasaba había una diferencia. Cada disco nuestro tratamos de que fuera a empezar de nuevo. De hecho, nuestro primer long play, que se llamó La Voz de los 80, era con esa formación típica de guitarra bajo batería, desde que tú te estabas acordando recién. Pero ya para el segundo álbum, a pesar de haber tenido tanto éxito con el primero, cambiamos y empezamos a usar sintetizadores y a tratar de hablar de otras cosas, que fue la época del baile de los que sobran y muevan las industrias. En realidad, cada año no ha habido bastantes diferencias. Ahora, en este momento, hay una diferencia de personal. No está Claudio, pero está Cecilia y Robert. A propósito de Claudio, él acaba de dar una entrevista en la que dice, bueno, él formó un grupo que se llama Profetas y Frenético, y dijo que iba a ser muy superior a los prisioneros, y te criticó a ti particularmente como líder. ¿Qué dices tú a eso? Bueno, yo a Claudio no lo veo hace mucho tiempo, y si el grupo va a ser mejor que el nuestro, grosso, porque hace harta falta otro grupo que saque la cara de nuestro país. Igual, no sé, yo tengo defectos y virtudes como todos nosotros. Yo hago lo que puedo, ¿cachai? O sea, yo encuentro que igual hago canciones bonitas y que el grupo es bueno, pero no soy ningún ser perfecto, y en eso Claudio tiene razón. Ahora sí, él va a ser un grupo bueno, mejor para todos, mejor para las orejas de todos los que nos están escuchando en la casa. ¿Cómo es la dinámica del grupo de ustedes? ¿Cómo dinámica? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo crean? Bueno, las canciones las crea Jorge. Él es el compositor del grupo, y nosotros, bueno, tocamos, ¿no? Hacemos nuestro show en vivo, pero él es el que hace las canciones. Igual en nuestros shows, que no es exactamente lo que vamos a hacer ahora, porque, bueno, no hay tanta gente, pero siempre en el show nosotros estamos improvisando, a veces, qué sé yo, terminamos de tocar, y yo empiezo, me paro el escenario, empiezo a tocar el teclado. Es bien entretenido, como respecto a lo que tuviste, cómo nos ponemos de acuerdo. En realidad, dejamos de ensayar hace mucho tiempo, la última vez que ensayamos realmente fue antes de Viña del Mar. No hemos vuelto más a ensayar, y solamente nos hemos dedicado a mantenernos con la actuación en vivo. Y, como lógico, como antes te decía, siete años actuando, tocando, siendo siempre lo mismo, entonces, de repente, no aburrimos y en el escenario hacemos cosas diferentes, lo que a la gente le gusta bastante. En relación con eso, quizás surge esa pregunta casi obvia, pero, ¿qué sientes tú, Jorge, por ejemplo, en lo personal, que has perdido por ser un hombre que está un poco muy comprometido con la música y entregando este quehacer de los prisioneros a tanta gente? ¿Qué pierdes en lo personal? ¿Cuál es tu sacrificio? ¿Cuál es tu precio de algo que hayas dejado de hacer, por ejemplo? Bueno, yo creo que el precio más grande que uno puede pagar siendo artista y dedicándose entero es la imposibilidad de tener una familia así como la tienen todos los que están en la casa, o la mayoría. Eso es bastante claro. O sea, uno se dedica a esto y viaja y se entrega o no lo hace. Entonces, eso es la parte que más me pesa a mí. Pero, como nosotros te contábamos, siempre hemos tenido planes de en algún momento parar esto y empezar otra vida, porque en realidad es bastante demente ser toda la vida artista. O sea, estar ahí todo el tiempo hablando, hablando, repitiendo, repitiendo. La gente de muchos años que yo conozco en el arte general está medio rayado todo. Porque estar siempre frente al público es muy raro. Pero, bueno, lo he perdido en esta época que es mi juventud, pero tengo planes entretenidos para más adelante. ¿El momento en que ustedes desean retirarse va a depender de qué? ¿De las ganas de casarse? ¿De que hayan tenido una baja en la aceptación del público? ¿De la falta de creación? ¿De qué va a depender? Va a depender de la falta de creación. Va a depender del momento en que nosotros juntos ya no creemos cosas que están a la altura de lo que veníamos haciendo antes o siempre. Afortunadamente, nuestros cuatro discos y estos siete años han sido bastante parejos. Hemos tenido una creación constante y, en general, somos un caso rarísimo en el ambiente chileno de gente que dura tanto tiempo tocando. Pero va a depender exclusivamente de la cuestión creativa, de la cuestión que a nosotros nos entusiasme seguir haciéndolo, de que nosotros lo pasemos bien y de que sea un aporte. Siempre es entretenido conversar con los prisioneros porque es un grupo al cual hay que conocer mucho más que a través de sus canciones. Pero mucho más entretenido para el público, seguramente, es tener la posibilidad de aplaudirlos con sus grandes temas. Eso es lo que han venido a hacer a propósito esta noche. Con este aplauso para todos ustedes, una vez más, los prisioneros. ¡Aplausos! 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 Otra piel, como otro sabor, como otros abrazos, otro olor. No habrá otros latidos, no habrá otros orgasmos, no habrá otras promesas, ni otro calor. Aprendiendo de nuevo, despertando en mi cama, no habrá otra espalda, la almohada sudada, sea dentro de un taxi, caminando en la calle o dejando que quema el sol. ¿Cómo puedo comer? ¿Cómo puedo escribir? ¿Cómo puedo sufrir? ¿Escapar o mentir? Si lo único cierto y lo único claro es tu firme salvaje y bendito amor. Al olor de tu sangre, al sabor de tu cuello, al dolor de tu llanto, al color de tu voz, moriría mañana, moriría en éxtasis, moriría en el fondo de la éxtasis. Amiga mía, amigas mía. Amiga mía, amigas mía. Los minutos sonoro, como arena en las aguas, me tomaré esa casa y comer en la cama, un café con helado, me mojaré en tu espalda. Yo me tengo contento, ya no nos levantamos. Y te ha prendo en mi pecho con todo mi alma, moriría mañana, moriría pegado, Completamente drogado Amiga mía Yo sé que nunca vamos a dejar Yo sé que nunca vamos a dejar Que este amor se nos vaya No te olvides Lo que di a ti Aun cuando escuches lo peor Te estaré amando igual Amiga mía Yo sé que nunca vamos a dejar Este amor se nos vaya Yo sé que nunca vamos a dejar 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 Corazones rojos, corazones fuertes Espaldas débiles de mujer Mil insultos como mil latigazos Mil latigazos también de comer De comer cordura, de comer comida Yo sabré como traicionar Traicionar y jamás pagar Porque yo soy un hombre y no te puedo mirar Así es Eres ciudadana de segunda clase Sin privilegios y sin honor Porque yo doy la plata Estás forzada a rendirme honores Y seguir mi humor Búscate un trabajo Estudia algo La mitad del sueldo Y doble la boca Si te quejas Allí está la puerta No estás autorizada Para dar opinión Corazones rojos Corazones fuertes Corazones rojos Corazones rojos Hey, mujer 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 De tu amor de niña Sacaré ventaja De tu amor de adulta Me reiré Con tu amor de madre Dormiré una siesta Y a tu amor de esposa le mentiré Nosotros te inventamos, nosotros compramos Ganamos batallas y también marchamos Tú lloras de nada, te quejas de todo Para cuando a veces nos emborrachamos Corazones rojos, corazones fuertes Hey, mujer Hey, mujer Hey, mujer Hey, mujer En la casa te queremos ver Lavando ropa pensando en él Con las manos armentosas Y la entrepierna bien jugosa En el momento de lo que piensas Hay un alguien sobre ti Seguirá esta historia, seguirá este orden Porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre Hey, mujer Y no me digas nada a mí Hey, mujer Corazones rojos, corazones rojos me miran así Hey, mujer Y no me digas nada a mí Hey, mujer Corazones rojos Hey, mujer Hey, mujeres 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 Y no me digas nada a mí, por eso eres rojo Y no me digas nada a mí, por eso eres rojo Por eso eres rojo Por eso eres rojo No me digas nada a mí, por eso eres rojo Por eso eres rojo Por eso eres rojo Muchas gracias Aplausos 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 Estrecha ese amor, egoísmo Estrecha ese razón, no me miras Oye, no voy a aguantar Estrecha ese corazón Oh, 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 oh Tu 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 corazón ¡Hey! Oh, 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 oh Tu corazón Oh, 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 oh Tu corazón Estrecha ese corazón Tu corazón Muchas gracias, gracias a todos, gracias Oh, 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 oh ¡Gracias! Siete y media en la mañana mi asiento toca la ventana Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito Porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón Tren al sur 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 ¡Gracias! Tren al sur ¡Fuerte! Tren al sur ¡En las casas! Tren al sur ¡Griten! Tren al sur Tren al sur Tren al sur ¡Eso es! Tren al sur Tren al sur ¡Más fuerte! Tren al sur 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 En algunos instantes, los secretos del diputado Carlos Bombal y el comienzo de nuestro tema polémico. ¡Gracias!